Y bien, ¿cómo comenzamos esto? Bueno, las guerras sin duda alguna son uno de los inventos humanos más estúpidos que han existido. Aunque claro, obviamente se han llevado muchísimas vidas conforme han estado en este tiempo. Pero también aquí como se las han llevado de manera muy cruel, también se las han llevado por los motivos más estúpidos que conocemos. Así que en esta versión comenzaremos a hablar sobre las guerras más estúpidas que han sucedido en el mundo, así que comencemos. En efecto, hubo una guerra en la que empezó todo por un balde, cubo, cubeta o como tú lo llames en tu país. Aunque bueno, al final de esta historia veremos que realmente esto está sacado de contexto y de muy pero de muy rara manera. Bien, podemos decir que esta batalla o guerra empezó en 1325 en lo que vendría a ser Italia. En ese entonces realmente Italia no existía como tal, sino que eran un montón de reinos aparte. Y las ciudades-estado que llevaron a cabo esta guerra fueron Bolonia y Modena, que en efecto en ese entonces eran ciudades-estado. Porque pues sí, no existía Italia como tal. Que por cierto, las dos facciones que llevaron esta guerra a cabo son los huelfos y los guibelinos, que en cierta forma ya traían esta pelea desde el Sacro Imperio Romano. Ya que un lado apoyaba al papado, y al otro, bueno, al emperador. Sí, esto suena muy a Warhammer 40.000 y también a cierta pelea que conozco. Y aquí la cosa es que muchos piensan que los modenenses iniciaron la guerra por haber robado el cubo de un pozo de los boloñenses. Pero realmente estos tipos ya traían una pelea intensa, pues como lo dije, desde el Imperio Romano. Pero otra versión dice que de hecho el cubo de agua del pozo realmente terminó siendo un trofeo de guerra. Un trofeo de guerra un poco chafilla supongo, pero bueno, en ese entonces tal vez era muy costoso hacer un cubo para agua. Bueno, allá como haya iniciado esta batalla, se llevó en Zapolino. Aquí algo muy curioso es que los boloñenses tenían 30.000 soldados y 2.000 de caballería. Mientras que los de modenenses solo tenían 5.000 soldados y la misma cantidad de caballería. Pero curiosamente, los que tenían más soldados fueron los que estaban perdiendo. Sí, digamos que esto sería como un equivalente de un versus entre un hacker contra un pro. Y básicamente el hacker les dio una santa putida. Aquí lo curioso es que ese cubo todavía existe y está en el castillo de la guirnalda. Y aunque esto puede sonar a una guerra bastante estúpida, sin duda alguna todavía tenemos muchas por ver. Así que sigamos con ello. Los emús son los únicos animales que prácticamente no te desviven al contacto o con la pura mirada. Y aún así siendo los animales más normales de Australia, lograron ganar una guerra sin siquiera soltar un solo golpe. ¿Se imaginan que la guerra hubiera sido contra los casuarios? Otra cosa sería, literal, ahí sí habría habido decesos. Y a todo esto, ¿qué fue lo que provocó la guerra del emú? Bueno, es tan fácil como que literal, los humanos se quedaron todos los terrenos que los emús usaban para, bueno, pastorear y toda esa clase de cosas, bueno, para el cultivo. Y ciertamente los emús se comían el grano de estos granjeros. Claro, es la situación más clásica de las guerras, literalmente obtener recursos, aunque bueno, en este caso los emús estaban comiendo esos recursos también. Y bueno, en teoría hicieron una especie de control de plaga, claro, si es que puedes considerar a los animales autóctonos plagas. Así que literalmente cualquier soldado que no estuviera en el frente de batalla iba a ir a hacer control de plaga contra los emús, pero claro, esto no le salió tan bien como ellos esperaban. Verán, tal vez los emús no saben pelear como sus primas hermanas las avestruces, o sus otros primos hermanos mucho más letales, los casuarios, pero estos tipos de verdad que saben correr muy rápido. Y ciertamente las ametralladoras de ese entonces todavía no eran tan fiables como hoy en día. Y ciertamente eso le jugó muy en contra a los humanos que querían controlar a estas aves. Ahora, una curiosidad, ¿saben cuántos emús fallecieron en esta guerra? De bueno, un montón de miles, simplemente fallecieron 30. Bueno, resulta que no solo son veloces, tienen una piel bastante resistente, no tanto como un elefante, pero cerca de ese tipo de resistencia. Y si esta noticia se diera a conocer, hoy en día harían demasiados memes sobre esto. Bueno, en ese entonces digamos que hacían lo mismo. Por ejemplo, un encabezado en un periódico decía lo siguiente. No se ha llegado a ningún tratado de paz y los emúes siguen en posesión del territorio en disputa. Se espera, por lo tanto, que a las operaciones militares regulares le siga una guerra de guerrillas, que puede continuar durante años y puede ir acompañada de atrocidades horribles. El comandante emú mantiene un estudiado silencio sobre sus planes futuros, pero se entiende que está muy impresionado con la capacidad de resistencia mostrada por las tropas y confía en que continuarán defendiendo las mejores tradiciones de la raza. Se le atribuye la intención de preparar un poema adecuado para conmemorar la gloria del emú en el campo de Campion. Ya me imagino si simplemente estos mismos periodistas si vieran todos los sucesos de hoy en día harían encabezados mucho, pero mucho más y sañosos. En fin, sinceramente para ganarle a los emús no pudieron con balas, no pudieron cazarlos y bueno, hasta inclusive intentaron atropellarlos. ¿Al final con qué le ganaron? Bueno, tuvieron que hacer vallas muy altas para que estos no pudieran pasar a los terrenos de estos granjeros. Sí, aplicaron la de Trump, aunque bueno, pensándolo bien, sí, sí, mucho jijijaja, pero vaya literal, ha habido muchos países en donde han tenido guerras con algunos animales. Por ejemplo, hubo una guerra contra los gorriones, una contra las cabras y bueno, si a esas vamos está la metafórica contra los canguros, pero bueno, son cosas muy extrañas que hay, en ocasiones se les ocurre a la gente. En la misma naturaleza también hay guerras como tal, digo, tan solo están las águilas contra los búhos, pero bueno, sigamos con este video. A ver, en teoría, la guerra del fútbol realmente tiene muy poco que ver con el fútbol. ¿Qué pedo? Sí, digamos que le pusieron ese nombre más que nada para que de alguna manera atrajera un poco más de atención. Digamos que el nombre correcto sería la guerra de las cien horas o la guerra más corta. Y bueno, digamos que lo de la guerra del fútbol solo está ahí por simplemente la mención de los tres partidos entre Honduras y El Salvador para clasificar al Mundial México 1970. Y bueno, realmente, ¿por qué inició esta guerra? Por el motivo más obvio. Recursos, más que nada tierras. Más que nada, mientras a un país le faltaban suficientes tierras para poder cosechar y hacer su propia producción, al otro le sobraban tierras, pero bueno, tenían terratenientes muy codiciosos. Ya saben, lo típico. Y bueno, aparte de tierras que trabajar, obviamente hubo inmigración y ahí fue donde empezó el problema. Obviamente, en un principio a los terratenientes esto les convenía porque los inmigrantes trabajarían por un sueldo muy pequeño, pero obviamente cuando ellos empezaron a exigir un poco más... Ya lo saben, empezó la típica campaña de odio, funa, tú puedes llamarlo como quieras, al final de cuentas le empezaron a hacer mucha mala fama a estos inmigrantes. Y ya saben que cuando hay una campaña de odio siempre se empieza con palabras, luego palabras más fuertes y por desgracia empieza a escalar en violencia cada vez más y más grande. Y bueno, que tanto escaló el conflicto como para que se empezara a haber invasiones por medio de soldados y bombardeos. Y bueno, literalmente ya saben, aquí no solamente hubo bajas de soldados, también hubo bajas de civiles. Y bueno, aunque en teoría realmente lo del fútbol no fue realmente el detonante, ciertamente hubo gente que se lo llevó un poquito al extremo como para andarse desuscribiendo del servidor de la vida. Sí, recuerden que no podemos decir la S-World, y entre varias bajas entre hondureños y salvadoreños, al final de cuentas todo esto solo terminó en una cosa, esos méndigos terratenientes nunca tuvieron que pasar nada malo y obviamente los políticos menos. Y bueno, para desgracia de algunos, esta guerra para su desgracia terminó detonando en una mucho peor, pero bueno, eso ya será para otro momento. En fin, guerras, literalmente sabemos que nunca serán divertidas, pero realmente hay guerras que siempre detonan por alguna idiotez, pero en algunas ocasiones es una idiotez que ni siquiera tú crees que de verdad pudiera haber pasado. Y bueno, espero que les haya gustado este video, y sí, bueno, aquí la confusión es muy sencilla, simplemente no hay guerras buenas en ningún momento, salvo tal vez la Segunda Guerra Mundial o la Guerra de las Galaxias. El que entendió la referencia la entendió, en fin, soy el Tony XD, les deseo un muy buen día, tarde o noche, y os esperemos que no vuelva a haber más guerras, por favor, aunque como van las cosas, uno nunca sabe.